Aprenda computadores desde su propia casa con Mundo PC y reciba el laptop más pequeño del mundo por un centavo. Mundo PC es un método fácil que te enseña computadores. Desde cómo conectarlo a la pared, hasta cómo navegar en Internet. Con lecciones fáciles, comprensibles para todos. Póngase a tono con sus hijos. Y mejore su conocimiento para lograr un mejor trabajo. Y por un centavito adicional, reclame este hermoso laptop de bolsillo capaz de navegar en Internet y más. Llame ahora que esta oferta es por tiempo limitado.